de millones de venezolanos y su modelo político de respeto a los derechos humanos. ¿Y qué tuiteó el secretario general de esta organización? Condenó, aquí está, y yo hice una comparación. Ayer el señor Almagro condena enérgica de la brutal represión en Venezuela contra los manifestantes. Debe ser que no ha visto los videos, debe ser que no ha visto la foto. Pero cuando ocurrió hace menos una semana en Paraguay, se incendió el Congreso de ese país, el Parlamento de ese país. Asesinaron a un diputado. ¿Qué dijo el secretario de esta organización? Llamo a la paz cívica en Paraguay, es lo que corresponde, oye, llamar a la paz, no a la confrontación. Y expreso pesar por muerte de dirigente político, Rodrigo Quintana. Comunicado aquí. ¿Y así? Ya, chao, chao Paraguay. Estamos acosando a Venezuela, estamos hostigando a Venezuela, que no se parece ni siquiera en mínimas proporciones de las terribles realidades que se viven en otros países de esta región. Yo quiero aquí citar a Emiliano Zapata, ya que hoy estamos en el Día de México. Muchos de ellos, por complacer a tiranos, por un puñado de monedas, o por cohecho, o soborno, están traicionados y derramando la sangre de sus hermanos. Tenemos una solicitud de punto de orden, por favor. Paraguay. Quiero hacerle saber a la Canciller de que el punto al que está alegando ya fue suficientemente aclarado en la sesión del día lunes. Mi país, señora Canciller, se somete a la escrutinio internacional en todas las instancias, muy a diferencia del suyo. Y a lo que usted hace referencia está en instancia nuestra, local. En este momento se está desarrollando un diálogo entre el señor Presidente de la República, el Presidente del Senado, y todas las fuerzas políticas en el seno de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Así es que, por favor, mida sus palabras. Gracias. Continúo, Venezuela, por favor. La verdad es que yo lo único que he leído, un tuit del Secretario General, tendría que insultarlo a él, usted es propicia a cualquier intervención de Venezuela empezar a pegar gritos, no entendemos. Yo creo que hay que bajar un poco la histeria y ser racionales. Hemos leído un tuit del Secretario General de esta organización, pero usted ha hecho y ha aportado elementos muy importantes. Usted ha dicho que los que han presentado, lamentablemente, en Paraguay, están las instancias locales y están las instancias nacionales. Es justamente lo que yo estoy ilustrando y lo que yo estoy solicitando. Porque Venezuela no está bajo el tutelaje de nadie, de ninguna comunidad internacional ni de ningún país de esta región. Así que yo también le pido respeto a usted. Gracias.